¿Cuánto están dejando de facturar? Los abogados de su firma, los consultores de su empresa, los empleados que facturan por obras o proyectos. Entérese con precisión, sin esfuerzo y en cualquier momento o lugar cuánto van a trabajar. Tenga a la mano una herramienta que le indique la productividad de sus empleados en tiempo real. Supervise las tareas pendientes de cada miembro de su equipo de trabajo. Tenga el control con indicadores de gestión. Identifique fácilmente los clientes más rentables o con cuáles clientes han invertido demasiado tiempo en sus empleados. No pierda la oportunidad de que su empresa sea más productiva y eficiente ahora. No pierda tiempo, no pierda dinero. Time Manager, la herramienta digital hecha a la medida de su empresa, te pone en sus manos la información relevante. Tome decisiones eficientes y efectivas para que su empresa sea cada vez más productiva. De una manera fácil y amigable desde cualquier lugar del mundo. Time Manager